Hola, soy la chef Mita Morales de FitCook y hoy vamos a estar hablando de las meriendas que podemos utilizar para nosotros y las meriendas que podemos ponerle a nuestros chicos para la escuela, así que quedate ahí Hola, bienvenidos a un nuevo vlog de FitCook para vida de nosotros Hoy estamos celebrando Celebrando Que es el vlog número 100 de vida de nosotros Así que muchas gracias por el apoyo que nos han dado, gracias por esos likes, por compartir Y esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes, así que espero que lo estén disfrutando Hoy en FitCook vamos a estar hablando de algo bien interesante En los vlog pasados hemos hablado de lo que son los desayunos, lo que son los almuerzos, lo que son las cenas Lo que podemos comer y lo que sí podemos comer para tener una alimentación súper bien limpia Pero no hemos hablado de las meriendas, que es bien importante Y muchas mamás me han preguntado, Mita, ¿qué le voy a poner en los vlogs para nuestros chicos en la escuela? Nuestras meriendas para los chicos, que es bien difícil, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar hablando de eso, las meriendas que podemos hacer para nosotros Y las meriendas que le podemos hacer a nuestros chicos, que es básicamente lo mismo Lo único que es que nuestros chicos vamos a ir poco a poco cambiándole lo que va a ser la alimentación Y lo que van a ser las meriendas Nada, busque lápiz y papel, prepárese porque esto es un tema súper interesante Que nos va a ayudar a nosotros, nos va a ayudar a nuestros chicos Así que, nada Lo que necesitamos son cosas que siempre tenemos, siempre tenemos en nuestra nevera Siempre, una buena cosita que hay que añadir, pero casi siempre son cosas que siempre tenemos en nuestra casa Siempre es excelente tener verduras para nuestras meriendas Se permiten las verduras, son excelentes Podemos usar verduras Podemos usar frutas secas Vienen nuestros paqueditos de frutas secas Podemos usar una taza y un cuarto de tazas si son frutas secas O sea, que esos son excelentes, se pueden utilizar Podemos usar pan integral Lo dostamos, le podemos juntar aguacate Le podemos juntar mantequilla de maní o mantequilla de almendra Semillitas de chía o de cáñamo Eso es una excelente, para nuestras meriendas Algo fácil y algo que siempre lo tenemos ahí Que lo podemos usar también como desayuno, como habíamos hablado Podemos usar la quinoa También podemos utilizarla para lo que son las meriendas Las granolas También podemos envasarnos granolas y podemos merendar eso En las frutas Esto es lo más que yo les recomiendo para nosotros merendar Porque las frutas tienen muchos minerales Muchas vitaminas y fibra O sea, son excelentes para nosotros, para las meriendas Las meriendas, las frutas que les voy a mencionar Son las frutas que tú puedes comértelas solas Podemos comernos solitos lo que es la manzana, lo que es la pera, lo que es el limón, la fresa, la naranja y la toronja Esas frutas las podemos consumir solitas Una taza es excelente para lo que van a ser nuestras meriendas Si utilizamos el melón y la piña Esas dos frutas las podemos combinar con lo que son las semillas Estas vamos a... Tienen esas frutas por el general, esas dos Tienen mucho azúcar No para asumir la glucosa de nosotros Y lo vamos a combinar con las semillas Que entonces balanceamos eso Así que ya saben La manzana, el limón, la fresa, la naranja, la pera Esas cositas sí lo podemos usar Sola, lo podemos consumir sola Ya el melón y lo que es la piña Y le añadimos lo que son unas semillas Este... Podemos utilizar el popcorn No popcorn que sea lo que tienen en supermercado Que tienen este... Mantequilla, que tienen este... Ese no es permitido Miren que vamos a hacer En una cacerolita Usamos aceite de coco Musquitos de aceite de coco Tenemos lo que es el maíz Lo ponemos ahí Hacemos unos popcorn No tiene sal No estamos comiendo algo Y nos podemos comer hasta tres tazas Tres tazas que equivale a un carbohidrato Que nos podemos merendar eso Y es excelente para nuestras meriendas Pero ojo, ya saben como debe ser ese popcorn Podemos comer los galletas de espolzoda Que son excelentes para nuestras meriendas Galletas marías Que siempre las podemos conseguir ahí Cuatro galletitas El paquetito de cuatro galletitas No las podemos consumir Podemos merendar mantecado Pero que sea Low carb Vamos a hacer el carbohidrato Y sugar free Sin azúcar Podemos usar medio cup de mantecado Y lo podemos utilizar En lo que son las meriendas Que es excelente Ya que viene el verano Para estas calores ¿Verdad? Es excelente eso Ya saben Cositas que son fáciles Lo que recomiendo Son siempre las frutas Hay barras Que ¿Verdad? Siempre vamos al supermercado Y agarramos lo primero que encontramos Y lo más barato Y no vemos nunca La parte de atrás De lo De su tabla ¿Verdad? Es importante siempre Verificar las tablas Y cuánta azúcar Tienen Tienen esas meriendas Es siempre verificar La azúcar Y el sodio Es lo más importante Que debemos de hacer Pero Yo les recomiendo Las frutitas Compran su fruta La pican La porcionan Y la tienen ahí Para toda la semana Y no se van a cansar De comer lo mismo Tienen algo Algo fresco Para nuestros chicos Lo primero que nosotros Cuando vamos a Ponemos en una mochilita ¿Verdad? Son estos juguitos Esto es un huelchito ¿Verdad? Este Casi siempre No falta O sea Casi Siempre En una mochilita De merienda Hay un huelchito O un caprizón Como le quieran decir Este Es de 19 gramos De azúcar Si aquí Le vamos a sumar Le pusimos Un agorio Imagínense Más azúcar En la próxima merienda Otro juguito Y unos doritos O sea Estamos dándole Demasiada azúcar A nuestros chicos Y entonces Después decimos ¿Por qué este niño No se está quieto? ¿Verdad que sí? Pero imagínense Le estamos dando Mucha azúcar Y estos chicos Se están poniendo Así bien Bien hyper Vamos a eliminarlos Poco a poco ¿Verdad? No es fácil Ahora mismo En las escuelas Las tienditas Lo que venden Son limbes Lo que venden Son este Mantecados Los esquimalitos Doritos Son muchas cosas Que contenen Demasiada de azúcar ¿Verdad? Demasiado azúcar Pero nosotros ¿Verdad? Como padres Responsables Y queremos una buena alimentación Para nuestros chicos Tenemos que empezar ¿Verdad? Poco a poco Cambiándole Lo que son Un dorito Por una galleta María Y miren Hagamosles el popcorn Se lo ponemos A los chicos Le gusta Así no tenga sal Lo ponemos En una bolsita Así Se lo ponemos ahí Solamente le enviamos agua No hay juguito Agua Y poco a poco Vamos cambiándole Porque para ellos Se nos va a ser Más difícil Cambiar un juguito Por solamente una agua O una coca cola Por una agua ¿Verdad? Poco a poco Vamos cambiándole Vamos primero con el juguito Después vamos con la galletita Hay muchas Muchas merienditas Las pueden conseguir En Walmart Que dice Hechugar free No tiene nada de azúcar Lo que Lo que algunas tienen Son azúcar esplenta Son excelentes Hay varias Muchas opciones De esas galletas Hay que tienen chocolate Que ahí pues Le vamos a ir cambiando Y les encanta Esas son las que yo uso Para mis chicos Este Poco a poco Miren Le podemos poner un sanduichito No necesariamente Tiene que ser una galleta Este Le podemos hacer un sanduichito Para integrar Sus amoncitos Su queso Este Vamos a cambiarle Poco a poco Lo que Lo que son Las meriendas de los chicos Y ponerle Mira una frutita Una china Que siempre le gustan las chinas Se las ponemos peladitas Las ponemos ahí Siempre es importante ¿Verdad? Cuando nosotros vamos a Hacernos Este Las frutas Limpiarlas bien Tenerlas en un Bowsito Por aquí No tengo ninguno Para enseñarles cerca Un bowsito Vamos a echarle agua Las dejamos ahí bastante Le vamos a echar un poquito De vinagre Las dejamos ahí bastante Bastante Para que se limpien bien ¿Verdad? Y le saquemos todos Los Los Las Pesticidas que le echamos Para que eso No Funcione Le limpiamos bien La desinfestamos La dejamos cinco minutitos La sacamos La enrolamos otra vez Y ya está ready La pelamos bien Ya está ready Para entonces nosotros Pues Este Comernos Este Poco a poco Le vamos cambiando Lo que es la alimentación A los chicos ¿Verdad? Como les dije Primero le cambiamos El juguito Después la galletita Y poquito a poco Le preparamos Este Su Lo que es Su Su mochilita Este Bien ¿Verdad? Con sus porciones Y poco a poco Vamos cambiándole eso Y ellos Después se van a acostumbrar Cuando vienen a grande Ellos se acostumbran A comer china Comer Este Vegetales Todas esas cositas Galletas amarillas Le gustan mucho a los chicos Las frutitas Las frutas secas Hay muchas cosas Las granolas Mira Les colchonamos las granolas Y se las ponemos Que eso es excelente 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 No pasen No dejen pasar Sus comidas Como siempre les he dicho Y siempre es importante Así como es importante Desayunar Es importante siempre merendar ¿Por qué? Desayunamos a las 8 de la mañana Nos toca abrir A las 12 del mediodía Hay muchas horas ahí Entre medio ¿Verdad? No hacemos nuestra merienda Cuando vamos a comer Desde que estamos comiendo por persona Tenemos una hambre terrible Una hambre que nos queremos comer el mundo Pues miren Nos comemos ese poquito Y después nos queremos comer más Porque no nos llenamos ¿Qué pasa? Vamos a merendarnos Unas almendritas También podemos Almendritas Que son el puñito de la mano Unas almendritas Ya la almendra nos calma Es bastante excelente Las almendras Nos calma la ansiedad Y nos calma el hambre Para cuando vayamos a almorzar Ya estamos bien Estamos ready Comemos nuestra porción Y estamos bien El agua es bien importante También pueden miren Mucha agua Durante Durante todo el día Y les va a funcionar O sea Les va a funcionar Esto Así que no pasen sus comidas No pasen sus meriendas Siempre ¿Verdad? Desayuno Merienda Almuerzo Merienda A la cena Y siempre Cuando se vayan a acostar Un tecito de manzanilla Mira Para descansar el cuerpo Dormir bien Relajarnos Y que al otro día Tengamos un día excelente Así que Yo espero que ya Les haya gustado Este vlog Que ¿Verdad? Poco a poco Vamos aprendiendo Unas cositas Ya saben Que hemos hablado De bastantes cosas Hemos hablado De desayunos De almuerzos Este De lo que De la cena De lo que No puedes comer Lo que sí que puedes comer Y esta Que fue de las meriendas Que muchas mamás Me ha preguntado ¿Qué le puedo poner En las meriendas A nuestros chicos? Así que Muchas gracias Por su apoyo Gracias por darle like Gracias por el apoyo Que nos han dado En tan poco tiempo A vida de nosotros Y a Fit Cook Gracias 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 Porque sé Que les está gustando Sé que les está encantando Que nos estamos ayudando Bastante Lo que es la alimentación Y es algo básico Algo que Es fácil Solamente debemos organizarnos Y nos va a ser el excelente Así que Gracias por el apoyo Ya saben Que me consiguen En Fit Cook O Migda Morales En Facebook Estamos en Instagram Estamos en Twitter Así que Nos pueden conseguir ahí A la orden siempre Para cualquier duda Cualquier cosa Que necesiten Alguna receta Siempre estamos ahí Para ustedes Nada Gracias por el apoyo Gracias Gracias Número 100 Así que Vamos creciendo Poco a poco Y se van siempre uniendo Suscribiéndose En más y más Así que Dale compartir Para que más gente Se suscriba A lo que es nuestro Nuestro canal De YouTube Gracias Gracias Así que Los veo En la próxima Este Vlog Acuérdense Todo un otro mismo A las 7 de la noche Por olvidar de nosotros Así que Se me Júbita Chao Música 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 Música